Para complementar el estudio de la sección de desarrollo de Taylor, vamos a determinar la expansión de Taylor de la función f de x igual al logaritmo natural de x, digamos, alrededor de a igual a 2. ¿Ok? Para esto debemos ir calculando las derivadas hasta que lleguemos a una expansión enésima, porque no nos están diciendo de qué orden, nos están diciendo para un orden n. Entonces, la derivada sabemos que viene expresada como 1 sobre x, lo cual podemos también decir que es x a la menos 1. Entonces, esto implica que cuando vayamos a derivar y evaluemos en 2, entonces esto va a ser 1 medio. Si calculamos la segunda derivada, noten que es más fácil hacerlo desde acá, es decir, que bajamos el menos 1 y, al x que tenía, que teníamos, le restamos 1. O sea, esto es lo mismo que menos 1 sobre x cuadrado. De tal forma que cuando nosotros sustituimos el valor de a en la segunda derivada, esto sería menos 1. Y así vamos. Vamos a ver, vamos a calcular otras, porque la idea es que, como les dije, vamos a cambiar aquí la notación. La derivada de orden 3 para x sería, fíjate que ya tenía un factor menos 1, este menos 1, ahora bajo el exponente menos 2, y lo que era x a la menos 2 le restó 1, o sea que va a ser x a la menos 3. Quiere decir que cuando multiplicamos acá, menos por menos es más, estamos teniendo 2 sobre x a la menos 3. O sea, cuando yo calcule la tercera derivada y la evalúe en 2, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser 2 sobre 2 a la 3. Es decir, se va un 2 de arriba con 1 de abajo, o sea que esto me da 1 cuarto. Dicho esto, vamos a calcular otra derivada porque todavía no se observa un comportamiento genérico para la derivada. Lo que podemos hacer, lo que podemos ver, es que fíjense que el orden de la derivada coincide con este número. Fíjate que cuando es la segunda derivada, está un 2 en el denominador. Pero aquí hay un comportamiento medio extraño, porque cuando es la segunda derivada, estoy teniendo el menos 1. Cuando es la, perdón, cuando es la primera derivada, no estoy teniendo nadie aquí. Cuando es la segunda derivada, tengo el menos 1. Cuando es la tercera derivada, tengo menos 1 por menos 2. Ahora vamos a ver qué pasa en la siguiente. Si yo tenía menos 1 por menos 2. Y ahora volvemos a derivar, quiere decir que bajamos al menos 3. ¿Lo ven? Por x a la menos 4. Entonces, ¿en qué se me convierte esto? Fíjense que tengo 3 signos sucesivos, quiere decir que es menos, ¿verdad? Y sería 3 por 2 por 1. O sea, 6, que es 3 factorial, sobre x a la 4. Recordemos que aquí es a la menos 4. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo sustituya la derivada de orden 4 para 2. Esto va a pasar acá. Esto va a pasar acá. Esto va a pasar acá. Esto va a ser menos 6 sobre 2 a la 4. Es decir, menos 6 sobre 16. O sea, que esto va a ser menos 8. Perdón. Estaba pensando en el denominador. Esto va a ser menos 3 sobre 8. Entonces, notemos qué es lo que está ocurriendo acá. Fíjense que, de manera genérica, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo vaya a hacer la derivada de orden n, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a obtener, fíjate que para la de orden 4 estuve 1 por 2 por 3. Si fuera de orden 5, sería menos 1 por menos 2 por menos 3 por menos 4. Entonces, ya aquí notamos una ley de formación. En este caso, ¿qué estamos viendo? Que para el orden n-ésimo, nosotros vamos a tener acá menos 1. A ver. Porque fíjense que cuando era orden 1, yo tenía 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener, yo puedo suponer sin perder generalidad, lo siguiente. Menos 1 a la n más 1 por, fíjense que además se está multiplicando, porque aquí yo estoy teniendo menos 1 a la 3. Ah, disculpen, acá tendríamos en todo caso a la n-1. ¿Verdad? Menos 1 a la n-1. ¿Por qué? Porque esto me está contando el número de veces que estoy teniendo en la derivada. Por ejemplo, si la derivada es de orden 1, ¿verdad? Aquí sería 1 menos 1, 0. Y menos 1 a la 0 sería 1, ¿verdad? Que sería el signo que está acá. Si aquí fuera de orden 2, de orden 2, entonces esto sería 2 menos 1, 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. ¿Verdad? Si aquí fuera de orden 3 sería 3 menos 1, 2 menos 1 a la 2 sería positivo, porque menos por menos es más. Así que está bien. Pero también aquí se está generando un factorial. Fíjense que cuando hiciéramos la derivada de orden 5, iban a aparecer estos 3, pero habría que bajar el menos 4. Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1. Quiere decir que cuando es de orden 5, me genera el 4 factorial. Cuando es de orden 6, me genera el 5 factorial. Entonces x sería por n menos 1 factorial. ¿Verdad? Pero siempre también voy a obtener que en el denominador va a aparecer x a la n. O sea, que de la experiencia que obtuve de las primeras 4 derivadas, ya tengo una representación genérica para mi desarrollo de Taylor. Vamos a bajar un poquito esto. Entonces, ¿qué diría? ¿Qué sería mi desarrollo de Taylor? Yo diría que p sub n de x, ¿quién sería? En teoría, en teoría. Sería f de 2, porque estamos haciéndolo alrededor de a igual 2, más f' de 2 sobre 1 factorial, por x menos 2, más f' de 2 sobre 2 factorial, por x menos 2 al cuadrado, por x menos 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces sería más fn evaluado en 2 sobre n factorial, por x menos 2 a la n. ¿Lo ven? En este caso, claro, claro, volviendo acá. Si ya yo tengo una expresión enésima, yo voy a decir entonces que la derivada enésima evaluada en 2 no es más que menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial sobre 2 a la n. Entonces vamos a sustituir acá todo. ¿Qué sustituimos acá? Diríamos que p sub n de x, ¿quién es mi función? Logaritmo natural. Entonces sería el logaritmo natural de 2 más, ¿quién es la primera derivada? La primera derivada es, vamos a ver acá arriba, que pusimos, la primera derivada es 1 sobre x, pero al evaluarla en 2 sería 1 medio. Entonces aquí tendríamos 1 medio sobre 1 factorial que es 1 por x menos 2 más, ahora la segunda derivada evaluada en 2, acá la estamos viendo, la segunda derivada de evaluada en 2 sería menos 1 cuarto, menos 1 cuarto sobre 2 factorial que es 2 por x menos 2 al cuadrado más punto, punto, punto. Entonces ahora vamos a la genérica. La genérica entonces que sería la derivada enésima en 2 sería todo esto. Entonces tenemos que escribirlo ahí. Sería menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial sobre 2 a la n. Pero recuerden que también aquí hay un n factorial de la fórmula porque lo que estoy colocando acá es solamente la derivada enésima en 2. Entonces aquí va n factorial. Todo esto multiplicado por x menos 2 a la n. Pero ahora les voy a hacer un comentario acá para finalizar. Fíjense que si yo tengo, vamos a seleccionar factorial de arriba y factorial de abajo. Si yo tengo n menos 1 factorial sobre n factorial, esto sería n menos 1 factorial. Acuérdense que el factorial son multiplicaciones n sucesivas de forma decrecientes. Entonces esto sería n por n menos 1 factorial. Entonces este se cancela con este y me quedaría 1 sobre n. Quiere decir que ¿qué sería para nosotros el polinomio de orden n? El polinomio de Taylor para la función logaritmo alrededor de 2 y de orden n sería el logaritmo de 2 más 1 medio entre 1 es 1 medio. Un medio de x menos 2. Menos 1 cuarto entre 2 sería 1 octavo. Disculpen, 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 de x menos 2 al cuadrado más entonces acá sabemos que este y con este se me conserva un n. Entonces esto sería menos 1 a la n menos 1 sobre n por 2 a la n por x menos 2 a la n. Este sería el desarrollo de Taylor de orden n alrededor de 2.